La vida no es lo suficientemente larga cuando lo dulce amarga Lo pequeño se vuelve una carga No existen armas para defenderse del dolor que importa que te raja y te parte el alma De esta puta vida no se fíen, es como un tren, pasa rápido y no se distingue Muy bien a quien te dará un amor que no se extingue Al cien por cien, mi filosofía es carpe diem, pasarlo bien Con la codicia de querer amarte más que nadie Pero el tiempo no perdona, hace que todo cambie Las coronas ocupan otras cabezas a alguien Te pondrá en tu sitio, hará que tus cimientos bailen Que no tengo tiempo para no estar contento, tengo ya suficiente en este laberinto Disfrutar de mi gente es lo que yo pretendo con un cinto Y cuando no puedo me come por dentro La vida no es lo suficientemente larga, no es para sufrir y hay que disfrutarla Amor reconforta y el odio te duele, pues abre la puerta y apaga la tele Sal a la calle y respira la libertad, pasa del fuego del puro sistema ya Dedícate a lo que a ti te merezca la pena Cuando te vayas eso es todo lo que te llevas Hay que esforzarse en trabajar cuando algo te interesa Hay que dejarse mucha pasta más de la que ingresa Hay que viajar sin descansar buscando nuevas presas Y hay que aprenderse a levantar después de que tropiezas Esto no es nada bro, solo el principio No hay salida ya, caímos al precipicio En el 2030 no nos veo distintos, saber que haremos lo mismo es un alivio Las palabras nos llevan a laberintos, madurar supone ver Que existen caminos distintos, lo que mereces y recibes juegos del destino La justicia no aguantaba, decidió el instinto capaz de amar Las cosas más banales, no me importas, solo guardo amor a mis carnales Explore implorado, con vosotros mil historias personales Fiel hasta el final, no doubt La vida no es lo suficientemente larga No es para sufrir y hay que disfrutarla Amor reconforta y el odio te duele Pues abre la puerta y apaga la tele Sal a la calle y respira la libertad Pasa del fuego del punto sistema ya Dedícate a lo que a ti te merezca la pena Cuando te vayas eso es todo lo que te llevas La vida no es lo suficientemente larga No es para sufrir y hay que disfrutarla Amor reconforta y el odio te duele Amor reconforta y el odio te duele Pues abre la puerta y apaga la tele Sal a la calle y respira la libertad Pasa del fuego del punto sistema ya Dedícate a lo que a ti te merezca la pena Cuando te vayas eso es todo lo que te llevas No es para usted No es para usted No es para usted ¡Gracias!